Eres más bonita que ninguna y para mi fortuna Yo soy el que disfruta de tu belleza Como me gusta cuando me besas Aunque cierre los ojos te miro y de cajón suspiro Yo ya me vi contigo eternamente Solo una cosa pido que aceptes Si no es mucho pedir, no más toda la vida Yo te quiero junto a mi Y por mi cuenta corre, que tu siempre seas feliz Porque el amor bonito, yo por ti lo conocí Y no es mucho pedir, de tus besos yo quiero Tener la exclusividad Que tu seas lo primero que me acaba de despertar Pa' que quiero capillas si es mía la catedral Y si no es mucho pedir, mija Véngase pa' que le llevo la del recodo ¡Seguro que sí! Si no es mucho pedir, no más toda la vida Yo te quiero junto a mi Y por mi cuenta corre, que tu siempre seas feliz Porque el amor bonito, yo por ti lo conocí Y no es mucho pedir, de tus besos yo quiero Tener la exclusividad Que tu seas lo primero que me acaba de despertar Pa' que quiero capillas Si es mía la catedral Pa' que quiero Y no es mucho pedir, de tus besos yo quiero